... Ángel Felpeto ha mantenido este lunes su cuarto encuentro con la comunidad educativa, en este caso de Aluacete, a falta de la quinta y última toma de contacto que tendrá lugar en los próximos días con la de Ciudad Real. Junto a directores y directoras de todos los centros sostenidos con fondos públicos, así como de gestores tanto del ámbito cultural como deportivo, el consejero ha aprovechado para escuchar las principales preocupaciones de sus interlocutores y para pedirles compromiso en el proyecto global que se desea afrontar desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Se trata de intentar transmitirles que queremos que sean cómplices de ese proyecto, que trabajemos todos juntos, que este no es un proyecto personal, es un proyecto de la comunidad educativa y así también ahí incluyo al ámbito cultural y al ámbito deportivo, porque todo tiene mucho que ver en nuestra consejería. Darles la oportunidad también de que todos expresen cuáles son sus preocupaciones y a partir de ahí comenzar a trabajar. En otro orden de asuntos de actualidad, el diario oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este lunes las composiciones de los tribunales para las oposiciones de maestro del sábado 18 de junio en la región. Por especialidades, las pruebas de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica tendrán lugar en Guadalajara, las de música e inglés en Cuenca, las de educación física en Toledo, las de educación primaria en Albacete y las de educación infantil en Ciudad Real. En total, 750 plazas para docentes no universitarios, agotando el cupo de reposición para fomentar la estabilidad de los docentes en pro de una mayor calidad educativa, dicho el consejero. La mejor manera de ayudar al profesorado interino es hacer estable su trabajo. Quien trabaja con la tranquilidad de la estabilidad, pues trabaja más a gusto y trabaja mejor y esa es la idea de agotar lo que es todo el cupo, digamos, llamado de reposición e ir siempre al máximo en ese sentido. Se hará también el próximo año. Por otra parte, este lunes ha reanudado también sus clases el colegio público El Quiñón, situado en la urbanización más próxima al incendio del vertedero de neumáticos que se mantuvo activo 20 días en Seseña, Toledo. En torno al 70% de sus 772 alumnos ha acudido hoy a clase, con una hora lectiva más al día, fruto del compromiso unánime alcanzado con el profesorado para intentar paliar las horas perdidas estos días en la medida de lo posible. El jueves pasado yo estuve allí reunido con todos los profesores. Hubo un compromiso muy serio y de colaboración del profesorado. Para tratar de recuperar hasta el límite todas aquellas horas que fueran posibles. Yo quiero que todo el mundo entienda que el profesorado no solo trabaja en el mes de junio impartiendo, digamos, las horas lectivas. El profesorado tiene que realizar la memoria de fin de curso, tiene que realizar las evaluaciones, las pruebas finales, tiene que atender las posibles reclamaciones de los padres y tiene que atender la labor de tutoría, que es muy importante, con todas y cada una de las familias que lo demanden. Y en muchos casos, incluso, muchos profesores saben que lo hacen con todos los padres, uno por uno en los últimos días. Pues, conjugando todo eso y agotando hasta la última hora, incluso los profesores se ofrecieron, es una anécdota, pero es significativa, van a ir agotando hasta cuatro horas más realizando las evaluaciones fuera de ese horario para que, en la medida de lo posible, paliar esas horas perdidas. De cara al próximo curso y a la espera del fin de este, que facilite el pertinente balance para analizar cómo ha transcurrido y qué se puede mejorar, Felpeto opta por no introducir grandes novedades, sino avanzar en lo que hay y siempre de la mano de la participación. No vamos a romper con nada, vamos a tratar de poner orden en ese sentido, en cuanto a la normativa, en cuanto a escuchar a los centros aquello que no ha funcionado bien, tratar de normalizarlo y por ahí va el trabajo del próximo curso. En lo relativo al Bacete Capital y ante la posible petición por parte del Ayuntamiento de una nueva escuela infantil, el consejero se ha mostrado abierto a hablar de estas y otras muchas cuestiones que han de tratar de manera coordinada, junta y consistorio, avanzando incluso una próxima reunión entre él y el alcalde con ese objetivo. Yo estoy pendiente de hablar en los próximos días también con el alcalde de Albacete en la medida en que saben que tenemos muchas cosas en común, el mantenimiento de los centros educativos, las escuelas infantiles, comedores escolares, hay muchos ámbitos de gestión de la consejería que tienen mucho que ver con los ayuntamientos y yo digo siempre lo mismo, tenemos que recorrer el mismo camino y encontrarnos en un punto, a mí me van a encontrar siempre más de a mitad de camino.